Vecinos de la comunidad Iberia de San Salvador contarán con un nuevo alumbrado. Es un proyecto que espera beneficiar al medio ambiente y al ahorro energético. Cambiar las 80 lámparas por lámparas nuevas LED y poner 290 adicionales a esas 80. Así que ahora en lugar de haber 80 lámparas viejas y arruinadas, hay 370 lámparas nuevas y LED. Los proyectos que ejecuta la Alcaldía de San Salvador en la comunidad Iberia han sido desarrollados en dos fases. Iluminación es más que luz, iluminación es seguridad, iluminación es recuperación de espacios públicos. Era más opaco la calle, más oscuridad, se me siente el pasaje oscuro y no había muy seguridad. Ahora con este tipo de lámparas, alumbra bastante y uno camina más seguro. En otro tema, el alcalde capitalino respondió al fiscal general de la República, quien dijo esta semana que lo veía nervioso. Esto luego que circularan en redes sociales la posición del funcionario capitalino respecto al trabajo que desarrolla el Ministerio Público en seguimiento a los casos contra la corrupción. Es peligroso para el país tener un fiscal que en lugar de perseguir la corrupción y en lugar de perseguir la impunidad, la delincuencia, en lugar de resolver los problemas que la población realmente quiere que le resuelvan, que esta gente le pida que resuelva, lo que está haciendo es persiguiendo enemigos políticos. Yo creo que es muy peligroso para el país, últimamente pues él tiene poder para capturar quien le dé la gana, la constitución se la da y yo no tengo ningún problema con pasar tres días con una Bartolina. El alcalde agregó que no temen a ser investigados por la Fiscalía en el tema de la contratación de negocios. Erika Calles, TCS Noticias.